Quisiera tocar la canción Dime, de José Luis Perales. Porque los hombres malditos, dime, 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 porque los niños se maltrataban, porque los viejos se olvidaban, porque los sueños se prohibían. Dime, pero Dios, quiero saber, dime, porque te digas la excusa, y ahora que la alma en el que no te estará. Dime, pero Dios, quiero saber, aunque se encuentran con la larga, aunque la alma en el que no será. Dime, porque los viejos se han llorado, porque los brindos se alcanan, porque los has dejado solos. Dime, porque las manos se lacrimas, porque el mendigo de la caña, porque las bombas se vayan a ti. Dime, pero Dios, quiero saber, dime, porque te digas la excusa, aunque la alma en el que no será. Dime, pero Dios, quiero saber, aunque se encuentran con la larga, aunque la alma en el que no será. Dime, pero Dios, quiero saber, aunque la alma en el que no será. Dime, pero Dios, quiero saber, aunque la alma en el que no será. Dime, pero Dios, quiero saber, aunque la alma en el que no será. Dime, pero Dios, quiero saber, aunque la alma en el que no será. Dime, pero Dios, quiero saber, aunque la alma en el que no será. Dime, pero Dios, quiero saber, aunque la alma en el que no será. Gracias.